Frutos rojos, plátano y chocolate, nubes rosas, fresas al cava... Entre tanta variedad y con tan buena pinta, ¿cuál elijo? Bueno Bea, ¿ya te has decidido o qué? Pues la verdad es que no... Mientras te he decidido uno, si quieres nos vamos al obrador. Vamos a hacer un helado de mojito, es un helado de agua, también conocidos como sorbetes. ¿Los ingredientes que lleva el helado de mojito, cuáles son? Te lleva agua, azúcares, ralladura de lima, hibabuena, ron y aquí tenemos zumo de lima. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a coger las rojas de menta y la ralladura de lima y le vamos a poner un poquito de agua y a triturarlo. Zumo de lima. Madre mía, pero esto es que es... Una mini pimer pero a lo bruto. Lo hemos homogeneizado todo un poco para que no queden grumos, te disuelva todo bien. Esto es la máquina de hacer el helado. Como veis está en concreto, es vertical, es el mismo sistema que tenía mi abuelo pero moderno. Lo ponemos en marcha, como ya se encarga ella de removerlo y de darle frío, en unos 10 minutos, un cuarto de hora, tenemos el helado ya más o menos hecho. Luego tendremos que añadir justo antes de que salga el ingrediente que nos falta que es el ron. Esteban, si te viese tu abuelo ahora mismo... Me diría que vago eres Esteban. El helado ya está hecho, ahora queda sacarlo y ponerlo en las cubetas. ¿Te animas? ¿Cómo aparece todo aquí? Pues mira, mi abuelo Antonio fue el primer heladero de Guadalajara. En aquella época, desde mediados del siglo XIX, gente de mi pueblo, de Ibi y de Alicante, iba saliendo por toda España para vender helados. Quino primero con su hermano mayor y con dos más y mi abuela estuvo hasta 1945. Esto es, eso que tenía mi abuelo en la mano. ¿Ves? Aquí ponían el helado y luego mi madre siempre tuvo el sueño de volver aquí a Guadalajara y reabrir el negocio de su padre. Y hasta que no lo consiguió, no paró. Esta de aquí es una de las fotos más visitadas de Guadalajara, porque esa es mi madre, María. Vea, ¿ya te has decidido a tomarte el heladito? A tomarme el helado, sí, pero el sabor todavía no. ¿Cómo es eso del curso de la cata de helados? Lo que hacemos es contar un poco la historia del helado, cómo se hace un helado, qué lleva un helado. Probamos varios tipos de helados para que se vean las diferencias de unos y de otros. Pues, ¿qué te parece si estoy viendo un grupo de gente que va a entrar y les hacemos una pequeña cata a ver si adivinan de qué sabores se tratan? Yo creo que es tutti-frutti, creo. Pues yo, me sabe a fruta, no sé si es mandarina o tutti-frutti o algo así. Sí, es algo cítrico como limón. Efectivamente era de mandarina. Carlos, Sofía, ¿qué tal el helado? Está muy rico. Está riquísimo. Bueno, Antonia, yo creo que ya me he decidido, creo. Voy a pedirme el de pecando.